Hola, buenos días. Bueno, hoy es el último día, estamos un poquillo tocaos de hombro, pero con todos los ánimos que nos estáis mandando, pues yo creo que esto está superado. Además, como he dicho antes en el mensaje, seguro que si nos flaquean las fuerzas, pensando en los niños de Cris, en familiares que hemos tenido, seguro que entre todos los superaremos juntos. Quería daros las gracias antes de que llegue, porque luego seguro que estaremos todos muy emocionados por habernos apoyado durante todo este proyecto. Que lo que dije, que está siendo un regalo, que esto es maravilloso, que estamos disfrutando un montón y que aunque ha habido momentos duros, compensan por todos los buenos que hemos tenido. Así que nada, que espero veros en la llegada. Muchas gracias de veras.